Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias a Dios ya estamos acá. Así que vamos a empezar. Como vean que algunos se están cortando. Antes de empezar, ¿ustedes sí? Miren mi pulgada. Miren, miren. Pintando. Ahí está. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Después de esto nos dé tiempo, primero Dios, de poder jugar un ratito. ¿Ok? Vamos a pintar. Ajá, ya te voy a explicar. Pueden empezar a colorearlo. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Good morning once again. Hello. Me avisan por favor si logran ver la pantalla. Así tiene que quedar. Aquí, today, we're going to choose our notebook. Hoy vamos a utilizar el cuaderno. Today, we're going to choose the glue. Vamos a usar el pegamento, ¿ok? Vamos a usar el pegamento, ¿ok? And we're going to choose the crayons. Y sus crayons, por si no lo han coloreado. Les voy a dar un minutito para que coloreen su busanito y su butterfly. No se escucha la pantalla. No se escucha la pantalla. No se escucha la pantalla. No se mira la pantalla. No se mira la pantalla para que la volviera a compartir. Ok, miss. Yo soy la mirada. Can you see right now? ¿Puedes verla ahora? ¿La volvieras a compartir? Tell me, go ahead. ¿Y esto no lo hemos pintado? ¿Lo pintamos? Sí, claro. Sí, puedes pintarlo ahora, ¿ok? Un ratito. Les voy a dar unos ocho minutos, unos dos minutitos. Sí, sí, espero ya tengan también los dibujos. No, porque yo no tengo los dibujos. No, no tengo los dibujos. ¿Y por qué, Caitlin? Sí, los enviaron en el cronograma. Ahora estaban a punto en el cronograma. Entonces, lo que vas a tener que hacer es ver el video y vas a tener que enviármelo. Lo vas a tener que hacer y enviarlo, ¿sí? Para que tengas los puntos. ¿Ok? So, let me know. Avísenme, please, cuando ya podamos empezar a pegar los recortes que les voy a explicar cómo van. Mientras están recortando, les voy a hacer un repaso. Hemos estado viendo like, likes, once and once. Y, por lo que veo, ya aprendieron bastante bien qué es like, cuándo usar like y qué es one, ¿verdad? ¡Van, me! Ya terminé, me hizo. ¡A turn! ¡Qué rápida, qué rápida! Ok, perfecto. So, ¿todos los demás ya terminaron? ¿Aullé? Ok. Ok, ya oíé todavía normal. One minute more. Un minutito más. ¿Qué si es pot y mojito más? ¿Carol? ¡Puedo recortar el césped! ¡Puedo recortar el césped! Um, ok, but be careful, pero no olvides. Yo voy a hacer las demás, please. Ok, aquí está bien. Ok, ya terminaron, guys. ¿Todo lo que terminaron? Ok, ya terminaron. Miss, así está bien. Ahí ahorita, ¿dónde estás? Enséñamelos, quiero ver. Es que no te encuentro. Sí. 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 Ya, Miss. Ok, perfect. Ahora sí. Miss, ahí está bien. Sí. Ajá, ahí está lindo. Sí, ahí está bonito Camilita. ¿Puedo continuar con enseñarles o todavía no? Sí. Ahí está la mariposa. Sí, también la butterfly. Para que se vea bonito. Aquí está la pantalla. Ahí va uno en la otra. Ahí está Ian. It's beautiful. Sí, Miss. Ajá, ahí está bonito tu gusano Ian. Miss, es que mi pantalla se trabó. No se está cambiando. No, mi amor, no he cambiado la pantalla. Es la misma. Es que estoy esperando que terminen a colorear, ¿ok? Ya, Miss. Sí, yo voy a romper. Sí, para montar la puerta. Ok, aquí está viendo cómo colorea. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Ok Luis Manuel dice que ya terminaste. ¿Sí? Me pasó esa cosa que cuando tú miras algo y cuando tú te quedas viendo eso, no escuchas nada. Me pasó eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé. Me estaré viendo la pantalla. Ok, vamos a continuar. ¿Ahora sí ya puedo continuar? Sí. Ok, gracias. Se me está trabando. Se me está trabando. Es que su internet hace que se me trabe mi internet. Es un internet. Me está trabando. Ahora sí. Vamos a continuar. Como ya no tienen coloreado, ya lo tienen todo ahí recortado. We are going to continue. Ok, vamos a continuar. And please open your notebook. Ya saben. Quieren que abrir su cuadernito. We are going to choose our materials. Vamos a utilizar nuestros materiales. ¿Sí? Que es el gusanito y el butterfly. Dime. Tell me. ¿Cómo? Ah, de you. Ok. Como ya tienen abierto su notebook, su cuaderno. Ok. So, necesito, please I need. Voy a mover esto para que puedan ver. Con su marquette, con un marcador o un crayón, van a escribir lo que yo tengo en la pantalla, que dice like and want. Ok. Ok. Sí, les voy a ir. Vamos a recordar con qué pronombres tenemos que utilizar like. Sí, también se puede con lápiz. Yes, of course. Por supuesto. También se puede con lápiz, of course. Ok. Escriben like. Remember like. Así como tiene ahí Christopher James el tome top, el pulgar arriba que es de gustar. Que te gustan. Ok. And want. When you want something. One is cuando tú quieres algo. Ok. Perfect. En ese espacio, a please, paste, van a pegar al gusanito, ya coloreado y a todo. Ok. So, you're going to paste the worm. Van a pegar el gusano. Ahí donde dice like and want. Un súper bonito. Un romство parque. Bien, ¿verdad? Alfie has to paste it up. Pader? Por favor. Ya, ya que tienen pegado el gusanito Yo creo que les mando Bueno, yo traté de mandarle lo más pequeño que pude Los pronombres, pero vi que algunos Los imprimieron grandes Está bien, la idea es que Si les caben los pronombres Los van a pegar como yo los voy a colocar acá Si no les caben dentro del gusano Pues péguenlo alrededor del gusano ¿Sí? So, like and want We have to use like and want with pronouns Tenemos que utilizar like and want con pronombres I Do you remember I? That means yo Por favor, pegan el pronombre I ¿Qué significa yo? That means I I like I want Ay, qué lindos y lindas se ven trabajando Acá puedo ver cómo trabajan Ok, perfecto Ok, good Ok, let's continue Ok Thank you for letting me know Gracias por avisarme And then You're going to paste Vamos a pegar el prono You You Ok Que es tú You You like You want Bien, Miss Wow Rápido Miss Show me Así Así está bien Ahorita te busco, Karol Aquí mi Show me Show me Ah, yes, perfecto Ajá Ahí vas bien, Karol Ajá Está bien, Karol Perfect Ok And after that We have to paste The pronombre ¿Qué pronombre creen que podemos colocar ahí en like y want? Ahí ¿Qué creen que pueden? We 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 Perfect We Ajá Pegamos We Muy bien Y también pegamos Day Perfect Perfecto So I like I want You like You want We like We want And they like Day one Perfect Good job Buen trabajo ¿Cómo, cómo? Ya, Miss Ok Si la de usted tiene cuatro Really ¿Pero es la misma que les envié? Mira, nosotros tiene cinco Ajá Ah, ya Lo que pasa es que yo los Miss Le pregunto algo, Miss ¿Y es José Francisco? Miss Nosotros el dibujo es muy grande Ajá Y el gusanito tiene cinco partes Ajá Y el mío Y usted tiene cuatro Y nosotros cinco ¿Es el mismo? Es el mismo gusano, solo que yo lo pegué en cuatro Pero si les quedó Miss Un círculo del gusanito, está bien, no hay problema, ¿ok? It doesn't matter No importa, ¿ok? ¿Sí? Lo importante es que aprendan o recuerden que tienen que usar con like y want, I, do we, y day ¿Ok? It doesn't burn Eso es lo importante Es lo importante Miss ¿Qué? Karen Y con el, y like, y, y, y donde están los tres niños, ¿qué vamos a hacer con esto? Este era solo para la clase de lunes, mi amor, ¿sí? Solo era para que aprendieran que a la like Entonces no nos vamos a pegar No, no, no ¿Ok? Ok, ahora sí Si les cabe, eh, in another sheet, en otra hoja, vamos a colocar otra vez, como hicieron con like y con want Solo que ahora van a escribir like y want, ¿sí? Igual pueden usar su... ¡Promis! En otra hoja, José Francisco, igual, like, un slash, una diagonal, want ¿Qué me cabe en la mariposa? Ah, si te cabe en la... Ah, mi gosanita... Si te cabe, pues dale ahí, mejor, ajá, si te cabe, también ahí Mis, mi mariposa, mi gosanita, si caben Ok, perfect Si te cabe, pues pégalo en la misma hoja Ok, si les cabe, son de same sheet Si les cabe en la misma hoja Perfect Ahora, si no, pues, you can use another one Si no, pues, pueden utilizar otra Go ahead, me Mis ¿Cuánto falta para que se den la clase? Just a little bit, un ratito Ok, ya cuando hayan escrito like y want Van a pegar la butterfly, su mariposita ¿Sí? No la pinté No la pinté No la pinté Papi, dale ahí Jejejeje No la pinté 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 ¿Qué es algo? No, tampoco la pinté No ya Perfect. So, in this case, en este caso, solo vamos a pegar three pronouns. Tres son nombres que nos quedaron. Lies and ones. So we can paste. Podemos pegar he. That means el. ¿En dónde es mi? En la mariposa, mi amor. Sí, pero ¿en qué parte? En una ala, si te cabe. ¿Verdad, Miss? En una ala, si te cabe. O en una ala, si te cabe. Ok, and after that, inhalado en la otra alita, podemos pegar el pronouns. Sí, sí. Sí, que es ella, for example, Tommy, Jimena, Dulce. Todas las girls utilizarían el pronouns. Sí, porque es ella, ¿ok? Después, Miss, Miss, ¿dónde va el otro dónde? En medio. Ah, perfecto, José Francisco. Ahí va. Uf, ahí. It. Iba en medio. En medio. Ajá. So, he likes, he wants. Y ya sabía. Ay, it's smart, inteligente. Perfect. She likes, she wants. It likes, it wants. Miss, ¿cómo me quedó? Oh, te quedó hermoso, Carol. Ah, me gusta, I like it. Congratulations. Felicidades. Y ahora, Miss Brown. Ahora vamos a ver, eh... Felicidades de los huevos. José Francisco. Ah, me ya sabía que iba el último en el medio, ¿verdad? Adivinad. Sí, me adivinad. Pero, ¿qué iba a ser? Sí. Me parece una adivinanza. Ah, yeah. Ok, did you finish? ¿Todos terminaron? Sí. Yes, perfect. Ok, so... ¿La casa está terminando, Miss? Voy a dejar ahí un ratito. Y vamos a explicar qué vamos a hacer, ¿sí? Hoy vamos a hacer algunas acciones, algunas... Para que se muevan un poquito, vamos a... A bailar como algunos animalitos que les voy a mostrar. Y también para que se recate cómo se dice algunos nombres de algunos animalitos en inglés, ¿ok? So, did you finish? Finish, Miss. ¿Todos, todos? All of you. ¿Todos ustedes? Yo soy senestros, ven aquí en colores. Yo soy senestros. ¿Ok? Ok, so... ¿Puedo dejar de compartir mi pantalla? ¡Yay! Ok, perfect. So, ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Aquí está. Va. Let me know. A ver si... Yo les pego la mariposa. ¿Cómo, Karol? Tú hablaste, ¿no? ¿Quién fue la que me habló? Yo soy Miss. Ah, sorry. Ok. So... Dime, tell me. ¿Cuáles pegamos en la mariposa? Ah, Pegasí, she and it. Ok, Miss. Ok. So, now, everybody stand up. Todos vamos a poner de pie, se va a terminar la clase, pero vamos a hacerlo despidiéndonos con una cancioncita, ¿ok? So... Are you ready? ¿Están listos? Me avisan si no oír. ¿Wayne escucha? Run, run, run. Vamos a correr como una cheetah. Run, run, run. Una cheetah. Swing, swing, swing. A columpiarnos como un monkey. Fly, fly, volar como una eagle, como una maestra. Ah, águila. Remar como una ojo. Remar como una ojo. Like a turtle. ¿Qué? 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 Climb, 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 climb. Like a squirrel. Swing, climb, climb, climb. Like a squirrel. ¿Waddle, waddle, waddle. Like a duck. Like a duck. The gullum pump. Like a gorilla. Ok, perfecto, perfecto, sit down, ahí está, si no se van a cansar mucho, ok, pues sit down. Miss, ya me dime, ay, ay, ya llegaste a casita, Jessica, ok, dime, ¿quién me dijo Miss? Yo Miss, dime Miss, yo te dije, ah, mi mamá, ¿qué cosas te dían? Yo te dije, Miss, yo te dije, Miss, yo te dije, Miss, yo te dije. Háblame, ok, so, voy a poner un ruido en silencio en los microphones para poder hablar, ok, so, guys, very, very well, hicieron un buen trabajo, Gucho, congratulations, felicidades, se portaron excelente, yes, bastante, bastante excelente, se portaron hoy. No olviden que por favor me tienen que mandar las fotos de esto para que yo pueda ir agregándole las notas, ok, para que así que, que si trabajaron, miren, como trabajaron bien, les mandé ahí unos dulces rituales, para que, you can choose, pueden elegir ahí, los que quieran. ¿Por la plataforma? A través de la pantalla, Miss. Ahí están sus candies, ahí you can choose. Ahorita te contesto, puedes mandarlo a mi correo, ok, ahí en mi correo me, siempre recuerden describirme de quién me están mandando el trabajo, porque a veces recibo muchos correos, y si no me colocan su nombre, yo no voy a saber a quién ponerle puntos, ok, don't forget, no lo olviden. Ok, guys, so. ¿Y esto qué le hacemos, Miss? ¿Esto? ¿Y esto está en niños, Miss? Ese no los pierdas, ok, porque también nos van a servir para repaso, cuando ya tengamos que hacer repasos de los temas, sí, no los vayan a perder, ok. Muy bien, ok. So, guys, el tiempo se nos ha terminado, espero verlos la otra semana, the next week, ok. Siempre take care, cuídense mucho, por favor, obedezcan a mami y a papi, and see you the next week. Nos vemos la siguiente semana, guys, ya, ok. Goodbye, bye, see you the next week, take care, please. Goodbye, bye, bye. Ya tomé la moto, ok, goodbye.